Con el objetivo de fortalecer opciones de sano esparcimiento y convivencia a jóvenes y familias del municipio de Tequesquitla, el pasado 5 de noviembre se inauguró el polideportivo de esta demarcación. La presidenta municipal, Araceli Martínez Cortés, señaló que una de las prioridades de la actual administración municipal es el fomento de la actividad deportiva, por ello se busca brindar espacios adecuados para los habitantes de la comuna. La estrategia de este gobierno consiste en cuatro ejes fundamentales, cultura, educación, seguridad y deporte. Deseamos que todos los habitantes de nuestro municipio cuenten con espacios deportivos de calidad y funcionales para desarrollar los futuros talentos y tener una vida saludable. Martínez Cortés precisó que la rehabilitación del polideportivo incluyó la creación del área de juegos infantiles, la rehabilitación de los jardines, además de la reposición de las instalaciones eléctricas e hidráulicas, piso deportivo, butacas, tableros profesionales, cafetería, baños, vestidores y tablero digital. Iniciamos con la rehabilitación de la canchita Cosmos, por supuesto, seguimos apoyando a todos nuestros deportistas en la medida de nuestras posibilidades, con uniformes, transporte y mejoramiento de espacios, porque estamos convencidos que el deporte es una herramienta fundamental para tener una población en armonía. La alcaldesa adelantó que el próximo año se continuarán rehabilitando otros espacios deportivos. Además, anunció la construcción de una alberca olímpica en el municipio para que los jóvenes tengan más opciones deportivas. En su oportunidad, el diputado federal José Alejandro Aguilar López aseguró que Tequesquitlama tendrá un proceso de transformación debido al trabajo en conjunto entre el gobierno y la sociedad. Tenemos en Tequesquitla un equipo de trabajo, un equipo de funcionarias, funcionarios que ven por el desarrollo, por la cultura, por la educación, por la salud, por la recreación y el deporte. Tequesquitla tiene talentos. Aquí lo que se necesita es un impulso que junto con el gobierno del estado vamos a ser un gran equipo. Este espacio deportivo busca generar un impacto social importante para los más de 25 mil habitantes de Tequesquitla. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Gracias. Gracias.